Todo comenzó con una mirada y una sonrisa y terminó con un te quiero y un te... Yeah, el doble C Yeah, la doble P AC Gracias por ser la única persona en mi vida Y llegar en el momento indicado Si tan solo con mirarte me da ganas de besarte Yeah, eres la única chica Que en verdad, y que en verdad me enamoro Yeah Es que yo nunca pensé encontrar A quien en verdad me sepa amar Que en verdad me sepa entregar Que en verdad me sepa valorar Es que yo nunca pensé encontrar A quien en verdad me sepa amar A quien en verdad me sepa entregar Que en verdad me sepa valorar Nos reencontramos, lloramos, caemos, perdemos, reímos Y a pesar de todo, aquí seguimos de frente de toda la gente Como lo nuestro crece, a pesar que no parece Porque hay conflicto a veces, donde la luz se apaga y se aclarece Porque nuestro amor sigue arriba, y cada día crece Y pesa quien le pese, te elegiría mil veces mi princesa Dulce como la fresa, tú me tienes loco de los pies a la cabeza Me dolería perderte porque tú a mí me rezas un montón Y yo no me la aguanto, me encanta tu encanto, que no imaginas cuánto Por ti me la juego, cantándote un montón Y salgo feliz gritando tu nombre, diciendo soy campeón Con alegría te robo una sonrisa y te digo que eres mía Naciste perfecta y solo para mí Es que yo nunca pensé encontrar, alguien que en verdad me sepa amar Tu cariño me sepa entregar, y que en verdad me sepa valorar Es que yo nunca pensé encontrar, alguien que en verdad me sepa amar Su cariño me sepa entregar, y que en verdad me sepa valorar Gracias Pepe por llegar a mi vida, por darme tu besito y sanarme las heridas Eres tan especial como cuando te despides y me das un beso Y es por eso que me expreso cuando te rompo un beso Y te digo que te amo y no te saco de mi sexo Eres tan especial como cuando te despides y me das un beso Y es por eso que me expreso cuando te rompo un beso Y te digo que te amo y no te saco de mi sexo Gracias por ser distinta a la demás Contigo tengo todo y ya no pido más Eres el potencial, eres el potencial de mis cinco sentidos Y es el resto de mi vida, solo quiero estar contigo Eres tan especial, eres tan especial, eres el potencial de mis cinco sentidos Y el resto de mi vida, solo quiero estar contigo Es que yo nunca pensé encontrar Alguien que en verdad no sepa amar Su cariño me sepa entregar Y que en verdad me sepa valorar Es que yo nunca pensé encontrar Alguien que en verdad me sepa amar Su cariño me sepa entregar Y que en verdad me sepa valorar